Bueno, vamos a empezar con el propietario de Moefe. Aquí tenemos la risa. Y el primer de la facilidad. Primero la camiseta de la propietaria. El primer número es 1.200. Esta camiseta de la propietaria. La tiene como es. El segundo número es 1.172. La temática de la propietaria. La camiseta de Iturás. 156. La cuarta, la camiseta de foro de la salud. 156. La cuarta, la camiseta de foro de la salud. 152. La cuarta, la camiseta de foro de la salud. 156. La cuarta, la camiseta de foro de la salud. 156. La camiseta de foro de la salud. 1.215 1.215 1.215 Gracias.